Todos vemos este stop, pero ¿cuántos usuarios se paran? Además de señales, existen otros elementos que despistan durante la conducción. El riesgo, presente, pero aún así se asume sin importar las consecuencias. La gente, por ejemplo, sabe que ha arriesgado a hacer trompo los jóvenes con las motos, sin embargo lo hacen. O sea que hay, digamos, variables distintas entre la medición del riesgo y el comportamiento de riesgo. Entonces estamos intentando ver qué variables afectan a tomar conducta, a ser arriesgado. Existe una explicación científica. Esto que hay asimetría cerebral, las personas con una mayor actividad en el hemisferio derecho pues suelen tener una mayor probabilidad de asumir conductas de riesgo. Factores como la impulsividad, las emociones y la actividad cerebral ayudan a comprender cómo el cerebro gestiona las situaciones de riesgo. Los científicos emplean un simulador de moto. Y entonces ponemos situaciones en carretera, con niebla, en ciudades y podemos introducir fotos, podemos introducir distintos vídeos y vemos sencillamente qué número de accidentes tienen, la velocidad a la que van, le medimos los movimientos oculares, vemos las fatigas. Asumir un riesgo puede ser una mala pasada que nos juegue el cerebro. Gracias.